Me estoy muriendo del aburrimiento, menudo lugar más simple. Mis bombones, mami tiene una sorpresa. Ya te ya puso sorpresas, le vas todo el día diciendo eso, y son aburridas para que sepas. Me llorga y amonos atas a que quiero jugar un poco al... ¡FREE FIRE! Dejes una ultrida esa, que venimos a pasar el rato. ¿Y cuál era la sorpresa que nos querías dar mamá? Me alegra que preguntes hijito, ¿se acuerdan de que quieren para navidad? Yo quiero la Xbox Series X. Yo quiero la Playstation 5, pero como somos pobres no podemos tenerla, que injusta es la vida. No seas pesimista primito, en la vida hay momentos de frustración, pero también hay momentos de alegría y gozo. Bien dicho, así que bueno lo que les quería decir es, que miren lo que les he conseguido. Así que tomen bolitas de nieve, voy a llamar a alguien para que nos tome una foto, esperarme acá un momentito. Una joya son una foto de las consolas, menudo regalo más que hubo. ¡Ey, si chlote! Toma este papel, no me gusta. ¡A su máquina! Hoy es mi día de suerte. Gracias. Muestren el premio de la tómbola, que ahora lo recogemos.